Yo quiero que este mundo suba su vaso, lo que sea que esté bebiendo arriba, su botella, lo que sea. Señores, yo llegué hasta aquí porque quería disfrutar con ustedes, porque nada más se vive una sola vez, y en estos momentos nada más se vive en una sola vez. Hay que disfrutar su vida porque no saben con lo que va a pasar mañana. So beban, abúmense, disfruten su vida, porque él no se llama, yo voy a gozar mi vida, y dice así, let's go. ¡Gracias! 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 Páramela ahí, páramela ahí. Señores, de verdad que yo me quiero quedar aquí y amanecer con ustedes esta noche. Yo quiero amanecer aquí. Yo estoy loco porque me tengo para allá adentro y me voy con ustedes. Estoy flota de la manera. Oye, ya me tengo que ir, pero me voy a quedar cantando con ustedes con una vuelta que dice Ay, por esa cosita yo te prendo parte de la chica. Ay, por esa cosita yo te prendo parte de la chica. Ay, por esa cosita yo te prendo parte de la chica. Ay, por esa cosita yo te prendo parte de la chica. Ay, y me voy a quedar cantando aquí. Ay, por esa cosita yo te prendo parte de la chica. ¡Gracias!